Hola, mi nombre es Eliani Mosquera. La razón por la que entré a Canta Conmigo fue porque quería aprender mucho más. Hacerme una profesional. Me va muy bien en mis estudios. La escuela me queda cerca. Y tengo que superarme para ayudar a mi familia. En mi casa todos cantan. Mi talento viene de familia. Cuán grande es él. ¿Sabe mi mamá? Pues... En toda la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Ella ya no está con nosotros y yo la extraño mucho. Sé que ahora debe estar muy orgullosa de mí en el cielo. Ella es el ser más importante en mi vida, de mis hermanas y para mi papá, el héroe de la casa. Para mí, pues, son mi razón de vivir. Son mi razón de lucha, de brega. Lo que me motiva a estar en Canta Conmigo es hacer a mi papá muy feliz y que él esté muy orgulloso de mí. No hay que temer si sola no estoy. No hay que temer si sola no estoy. No hay que temer. No hay que temer. No hay que temer. Punches. No hay que temer. No hay que temer. No hay que temer. No hay que temer. Quiero empezar de nuevo otra vez Pon tu mano en la mía, más fuerte estaré Quizás mi paso es lento, yo llegaré Caminemos juntos, quiero compartir el milagro que ha dicho en mí Vivo en la luz, vivo en la luz, vivo en la luz El amor que me ha salvado, lo recibo de ti Siempre, siempre, veo la luz de tu amor Siempre, siempre, no hay quien me detenga ya Siempre, siempre, me aferra la luz El amor me salvará Liendo de verdad Y la luz de tu amor brillar hasta mí Me siento en mí Desde la oscuridad Voy, 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 voy Perdónenme, pero qué difícil es esto, ¿no? Niña, tú tienes una fortaleza increíble Wow Señores Ya la escuchamos cantar, vamos entonces A ver qué dicen los miembros del jurado Eddie Vázquez Esto está en blanco, beba Esto no pude apuntar nada Tengo que decirte que tu mamá y tu papá están orgullosos de ti Y que tú no estás sola Y la frase es para ti Acompáñame a Teatro Balboa Oh my God Chicos Angélica Elianis Me recordaste a esas cantantes de hace años Que llenaban el escenario solo con su voz Que no necesitaban ese poco de luces, ni bailarines, ni nada Ellas solas hacían un show Tú llenaste ese escenario Tienes una voz impresionante, rica, profunda, enamora Sin embargo Y me van a matar por esto Cálmense Cálmense No, no, no Calma, calma Calma Tienes todo Tienes todo Pero sí a mí me faltó un poquito más de conexión Lo hiciste maravillosamente bien Pero estás en el inicio Yo siento que tú todavía puedes dar un poco más Así que esta es mi calificación Lo siento ¡Cachichinco! Cuatro con nueve Tito Yo solo escribí el nombre de la canción Y me quedé sin palabras No tengo nada realmente que decir ¿Nada Tito? Nada Speechless ¡Chico! María Elena Yo estoy casi con el profesor Elianis La verdad que yo sé que te pasó Y se lo comentaba a Angélica Ver tu video Y recordar a alguien tan especial No es fácil Yo sé exactamente Lo que es Y te admiro por tu fortaleza Y para mí El que estés ahí Y que todos te estemos viendo Y con todo eso tengas la fortaleza para hacerlo Merece un ¡Gran chico! ¡Chico! Primera gala 3-5 Calificación promedio De ¡Chico! Le damos el pase a Denny que se encuentra con el papá de Elianis Panamá cerramos con broche de oro esta noche Un oh my god y una calificación casi perfecta Muchas lágrimas en sus ojos Muchísimas emociones vivimos en esta noche en especial con esta presentación Sé que son muchas las palabras, muchos los sentimientos que usted tiene Vemos pues en su corbata muy de cerca en su corazón la foto de su esposa Quiero escuchar un poquito lo que me dice su corazón en este momento Bueno, para nosotros queremos dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos han dado Aquí en TVN para poner a manifestarle, verdad, el talento que tiene Elianis Sin embargo, para mí pues mi esposa, vaya, significó todo Era el centro de nuestro hogar Era una excelente esposa, una excelente madre, una excelente hija Y la llevamos siempre en nuestro corazón A pesar de que no está físicamente con nosotros Sin embargo, me dejó tres lindas niñas Que eran la mayor, Ismeray y la mella que es Elianis La que hoy les ha interpretado a ustedes esta magistral canción Que ha cautivado los corazones Primeramente el mío y el de ustedes ¡Gracias a La Barra! ¡Gracias Panamá! ¡Gracias Comple! ¡Muchísimas aplausos! ¡Gracias a todos al jurado! ¡Y muchísimas gracias por sus hermosas palabras! ¡Gracias!